Tres delincuentes bajan de este vehículo e interceptan a estos jóvenes que estaban en este paradero en el distrito de Villa El Salvador. Con amenazas, les arrebatan sus mochilas y rápidamente regresan al vehículo en el que fugan. Este es uno de los asaltos captados por las 250 cámaras de seguridad instaladas en el distrito que servirán para combatir la delincuencia. Hemos frustrado varios robos, así mismo también hemos incrementado los planes de prevención conjuntamente con los señores comisarios y aunados también con la reciente creación e instalación del grupo Ternasur con 100 efectivos en el distrito. Pese a estos esfuerzos, los vecinos están realmente preocupados por el despliegue de violencia con que atacan estos delincuentes. O sea, sales así, a veces se roban con navajas, a veces con pistola también. O sea, es aquí muy perpente, solamente aquí en el paradero. Ay, que tomen represalias porque de verdad es muy peligroso. El presidente debería hacer algo, incluso el alcalde de aquí. Deberían poner más seguridad, incluso vigilancia, no sé, algo de verdad. Acá en Villasalos está todo fregado. Sí, tener cuidado, meterle el celular, ya no tener en los bolsillos nada, sino meterle por otro lado, así ya. La municipalidad también busca recuperar zonas tomadas por la delincuencia y por el consumo de drogas. Podemos encontrar ahora, durante la requisa que está realizando el personal de Serenazgo, pequeños ketes y lo que es también una manzana que comúnmente es utilizada para el consumo de marihuana. La manzana funciona como una suerte de pipa en la que estas personas pues introducen la marihuana. ¿Qué es el contenido que podemos encontrar aquí, caballero? Al parecer es pasta básica de cocaína. Algunas de estas personas han tomado posesión de este espacio público y lo han convertido en el refugio de sus vicios. Podemos ver, en este momento estamos encontrando un caballero que está al interior de lo que es esta especie de pozo. Lo están retirando, este pozo es usualmente utilizado como un refugio para poder drogarse. Podemos ver las circunstancias en las que vive esta persona en la que se estaba refugiando. Hay completamente un montón de basura. Podemos visualizarlo, incluso hay moscas, desperdicios. Estamos recuperando varias zonas, por ejemplo, la avenida El Sobo, la avenida Velasco. En lo que ha habido en la mañana, lo que es María Tigre, donde personas de mal vivir las toman. Actualmente están ejecutándose proyectos referentes a lo que es alumbrado público, instalación de gimnasios, juegos infantiles, áreas verdes con la finalidad de recuperar esos espacios. Esta última intervención se dio gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad que ahora vigilarán las zonas de mayor incidencia delictiva.